Súper contenta, súper emocionada, un logro más, un campeonato más para mí y creo que no hay palabras, lo merecía, tuvimos unos meses duros, una ruptura en mi talón faltando solo dos meses para esta competencia. Gracias a Dios y al Dr. Tomás, que les saludo, que es verdad que él trabajó conmigo fuertemente, mi entrenador, mi familia, a todas esas personas que han estado conmigo, mi madre hermosa, que la amo, que me debe estar viendo, muy emocionada y de verdad a mi manager también, Alberto Suárez, un beso, un abrazo, gracias por todo el apoyo y aquí está el resultado de tanto esfuerzo, un campeonato más para nuestro team, Pedro Suárez y el equipo, bueno. Bueno, para mí mi país es lo más hermoso, lo más maravilloso del mundo, compito para ellos con gallardía, con fuerza y esta medalla nueva para ellos, de verdad que les hace muy feliz, les lleva de mucha alegría y espero que la disfruten tanto como yo la estoy disfrutando. Gracias por todo el apoyo, gracias a la federación, al ministerio, a Venezuela entera, a los 30 millones de habitantes que ven en mi país, esta medalla de oro es para ustedes y nada, aquí hay un lima roja para el rato. Besitos. Gracias.